Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida en la historia universal. A través de sus páginas el lector entrará en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo entrando en su página web elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. La estación de esquí de Navazarrada ha abierto sus puertas y ha inaugurado su temporada de esquí después de que los tribunales hayan suspendido el cierre cautelar que solicitaba el gobierno de Pedro Sánchez argumentando motivos medioambientales. La estación de Navazarrada, cuna de la familia Fernández Ochoa y motor de los primeros grandes éxitos internacionales y olímpicos del esquí español, está ubicada en la Sierra Madrileña, en el municipio de Cercedilla, aunque tres de sus pistas discurren por la provincia de Segovia. El gobierno de Sánchez exigía que fueran desmanteladas esas pistas segovianas del Telégrafo, el Bosque y el Escaparate. El pasado mes de marzo, el organismo autónomo Parques Nacionales, entidad dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, decidió no renovar la concesión para las pistas de esquí de la estación de Navazarrada, lo que pone en peligro una de las principales fuentes de riqueza de la Sierra Madrileña. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, visitó las instalaciones de Navazarrada hace unos días y exigió una solución clara para garantizar la viabilidad de la estación invernal. Le acompañó la portavoz de Turismo y Deporte del PP de Madrid, la diputada Ana Collado, que en la Cámara Regional ha argumentado datos objetivos para impedir el cierre y buscar alternativas que garanticen la viabilidad de las pistas. En el marco de nuestras competencias saben los ciudadanos y los vecinos de la zona que cuentan con el compromiso y el trabajo de este Gobierno, y no solamente del de la Comunidad de Madrid, sino con el compromiso y el esfuerzo del Partido Popular a nivel nacional, quien ya en el mes de marzo registró tanto en el Congreso como en el Senado sendas iniciativas instando a que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez revirtiera esa decisión absolutamente arbitraria e injustificada. Señorías, intenten rebatir alguno de estos datos si son ustedes valientes. Gracias. Afortunadamente, por el momento, la justicia les está dando la razón y las pistas en este momento están abiertas. Diputada Ana Collado, ¿por qué esa obsesión del Ministerio de Transición Ecológica en Zarrar Navazarrada? Bueno, yo creo que la única excusa es que quieren ir contra Madrid y contra Castilla y León, porque ni los castellano-leoneses ni los madrileños les hacemos el juego a este Gobierno, porque ninguno de los otros datos o razones que han tratado de poner sobre la mesa para justificarlo se sostienen. Decían que los técnicos dicen que no se puede mantener abierto y es falso. Tras muchos esfuerzos por nuestra parte, hemos tenido que solicitar en sede parlamentaria, en el Congreso, en el Senado, en la Asamblea de Madrid y en el portal de transparencia los informes técnicos que justifican la decisión del cierre y hasta que no lo denunciamos mediáticamente, misteriosamente, no aparecieron por ninguna de las vías. En esos informes, si uno lo lee con detalle, es que efectivamente los técnicos dicen, mire, hay dos opciones, puede usted decidir cerrar o puede usted hacer otra concesión. Básico. O sea, la excusa de los técnicos no aplica, es falsa. La excusa del cambio climático no se sostiene. Se basan en un informe sobre los riesgos hipotéticos del cambio climático en España. Muy bien. Los riesgos, según ese informe, para las estaciones por debajo de 2.000 metros, es que efectivamente cada vez nieva menos, que efectivamente nieva menos cada vez, lo cual puede ser suplido con tecnología, que es respetuosa con el medioambiente y que además ayuda a que el resto de épocas de estaciones más secas del año se mantenga esa humedad que produce la nieve, con lo cual habría que ver si es negativo o positivo. Pero básicamente es que con esos datos vemos que el ataque es contra Madrid y contra Castilla y León. Sí, porque hay otras 38 estaciones en España en las mismas circunstancias. En la misma cota inferior, digamos. Y no solo no las atacan, sino que incluso alguna de ellas está siendo ampliada. Casualmente en comunidades donde gobierna el Partido Socialista. Estoy pensando en Cerler, no porque tenga nada contra los aragoneses ni contra esa estación, que es estupenda. Yo conozco he ido en varias ocasiones y la verdad es que es una maravilla. Todo lo que amplíen estará muy bien ampliado, pero la realidad es que Cerler está en la misma situación en cuanto a cota que Navacerrada y la realidad es que también nieva menos allí, esto es algo general, pero se sostiene con, en el caso concreto de esa estación, 375 cañones de nieve artificial. Entonces, pues básicamente es que de nuevo esa excusa no aplica. Y básicamente todo son excusas. Ellos argumentan cuestiones medioambientales para atacar a la estación de Navacerrada y sin embargo no se dan cuenta de que están amenazando la supervivencia de la comarca y la riqueza con el riesgo de despoblación que ello puede generar. Aquí hay una cuestión, y esto sí que es ideología pura, ellos tienen que entender que nunca la transición ecológica se puede hacer de espaldas al progreso. Y cerrar un polo de atracción turística, de atracción económica, de desarrollo. Ahora que estamos con la cuestión de cómo fijar población en territorios rurales, es que no puedes cerrar este polo económico, ya no deportivo, por supuesto, pero asumamos que antes de la economía vivimos todos y no todos hacemos deporte o al menos no todo el que deberíamos, ¿vale? Pero si cerramos este polo es que estamos despoblando no dos municipios o tres, que es en cuyos términos municipales están las pistas, es que de Navacerrada vive toda la comarca. De hecho, ese es nuestro llamamiento. Oigan, que queremos darle otra nueva vida a esta comarca, fenomenal, sentémonos, dialoguemos, pongámonos todos a trabajar, todas las administraciones involucradas, Navacerrada, Cercedilla, La Granja, la Comunidad de Madrid, el Ministerio, etc., con las personas implicadas, y estos son los trabajadores, los deportistas, los concesionarios de los distintos negocios que hay en el puerto, etc., y hagamos un plan general, un plan común entre todos, que asumamos, pero lo que no puede ser, es que nos saquemos de la manga una decisión tomada y construyamos de manera artificial las razones que la justifican. Porque claro, es que en toda esta locura se sacaron de la manga una encuesta online que la diputada del Partido Socialista, en sede parlamentaria, decía que es que el 85% de los ciudadanos quieren que se cierre. Oiga, es que usted llama a ciudadanos al 85% de 2.000 personas que han respondido a una encuesta online. Es que es de risa. Entonces, claro, nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo ímprobo al final por ganar tiempo hasta que el gobierno de la nación cambie, porque mientras el organismo de patrimonio nacional esté en manos de quien está, pues ciertamente tenemos que irnos apoyando en la justicia, en conseguir esta seguridad jurídica, en no permitir que de la noche a la mañana se acabe con la seguridad jurídica de una zona económica dependiente de esta estación en concreto, pero la realidad es que lo que tenemos que conseguir es llegar a ese cambio en las elecciones generales, para dar una solución integral. Lo que está claro es que algo mal está haciendo el gobierno de Sánchez y el Ministerio de Transición Ecológica desde el momento en que los tribunales de justicia han rechazado esas medidas cautelares solicitadas y la estación ahora está abierta con todo el permiso de la ley. Está abierta los estudiantes madrileños que, bueno, en la última década, más de 100.000 niños de Madrid han podido esquiar alguna vez en su vida gracias a estos programas de la Comunidad de Madrid. Que recordemos, si en lugar de una horita de autobús tuviéramos una estación a 7 horas, pues claramente todos estos 100.000 niños, muchos de ellos, la gran mayoría, no hubieran podido conocer el deporte en la nieve. Entonces, los niños van a empezar a esquiar de nuevo, ya están en las vacaciones escolares a la vuelta de la esquina, pero a la vuelta de Navidad seguirán estos programas de la Comunidad de Madrid impulsando el deporte base y de ahí salen los grandes enamorados de la nieve que luego tantas tardes de gloria nos han dado en el deporte de élite. Es la estación centenaria de España por antonomasia, allí se esquiaba incluso antes de que hubiera estación, como estación, no es la primera, es la segunda de España, pero vamos, que revertir eso a la situación previa, a la existencia de la estación, esta ministra no sabe que antes de los remontes no había árboles, que de hecho se repobló en la cerrada, a la vez que se ponían los telesillas, los remontes y demás. Entonces, revertir a la situación de sierra, ¿qué quiere decir? Desmontar todo aquello y cortar los árboles, porque es como estaba, señora, antes de que hubiera allí una estación, señora ministra. Bueno, pobrecito, Paquito Fernández de Ochoa, si levantase la cabeza de su tal, se moriría de pena de esto, porque realmente lo que tú dices, Ana, quiero decir, gracias a que la centenaria estación de esquí estaba nada cerrada, no solamente conseguimos ese primer triunfo olímpico, la medalla de oro de Saporos, sino que muchísimos descubrimos, yo soy originario de Madrid y descubrí por primera vez la nieve muy pequeño cuando me llevaron mis padres ayer allí a la estación de Navazarada. A mí me sorprende que este gobierno intente anticipar el cambio climático, es decir, el cambio climático es verdad que está alterando, digamos un poco, en gran medida, muchos de los espacios naturales que tenemos a nuestro alrededor, las ciudades incluso también, el mar, las payas, pero no lo anticipemos, es decir, damos por hecho cosas que todavía, es verdad que es cierto que pueden producirse de una manera mucho más intensa, pero todavía no es así. ¿Nieve menos? Nieva menos. Pero como tú bien dices también, Ana, hay medidas tecnológicas totalmente respetuosas con el medio ambiente que podrían llenar de nieve esas pistas de nava cerrada. Y luego, por otra parte, es que es una opción, para los madrileños es una opción muy cercana, estamos a menos de una hora en coche para poder esquiar, yo no esquío, ni he esquiado casi nunca, no casi nunca, nunca, pero quiero decir, entiendo el cariño que sienten hasta hacer este deporte, cientos de miles de personas, cientos de miles de personas que se verían desasistidas si desaparece la estación de esquí. Y luego, siempre que toma una iniciativa este gobierno, parece una venganza contra la Comunidad de Madrid, es que es increíble, o sea, es que parece lo que a lo mejor no es, pero puede serlo, quiere decir que como la Comunidad de Madrid la dirige el Partido Popular y sobre todo la dirige ese monstruo para ellos, que es Isabel Díaz Ayuso, vamos a hacer todo, porque todo nuestro, digamos un poco, todo nuestro electorado por una parte y todos nuestros socios por otra parte van a estar apoyándonos, aunque comentamos una iniciativa, aunque abordemos, mejor dicho, una iniciativa que es absolutamente insostenible, como es en este caso lo del cierre de Navasarra. A mí Javier, si me permites, solo un matiz porque es importante con esto que comentas, los alcaldes de la zona que son de izquierda y están siendo absolutamente cómplices en contra de los intereses de los vecinos, eso es para mí lo más grave de todo. Y Ana Sotillo es que es la alcaldesa socialista de Navasarra, ¿está a favor de esto? Y esquiadora, esquiadora, no sé si a favor, pero desde luego callada y lo que tenía que hacer era ponerse al frente de las manifestaciones de los vecinos, porque ella misma conoce la montaña y ella misma tiene conciencia de cuán importantes son toda la estación para los negocios de la zona, que en Navasarra no solo es esquí, hay otro tipo de deportes, tecnificación de deporte en altura, etc., turismo, naturaleza y demás, pero el motor económico es la propia estación, porque sin eso probablemente se cierren los bares, los restaurantes, todo lo demás. Para mí, lo más grave de todo, que este gobierno es despótico y arbitrario, casi que lo presupongo, pero que los alcaldes, que es la institución más pegada al ciudadano, que se cruzan con sus vecinos todos los días, estén siendo cómplices de esto, claramente creo que eso van a tener una respuesta en las urnas en el próximo mes de mayo del 23, pues absolutamente abrumador, porque los vecinos no pueden entender que en lugar de contra los intereses del municipio y de los vecinos vayas justamente al revés, en contra de ellos, para hacerle juego al gobierno socialista, es que no se me ocurre, no me entra en la cabeza. Bueno, a mí me llama la atención, bueno, al hilo de lo que estáis diciendo, pues evidentemente Sánchez ha regado Cataluña con cuatro veces más de financiación en infraestructuras que a Madrid, lo dejo ahí, eso es un dato, pero yo quiero llegar a decir qué higiene democrática tenemos en este país y con esta izquierda, cuando resulta que cuando ellos aducen el cambio climático y la transición ecológica, que esto de la transición ecológica, como muy bien dices, yo todavía no sé qué es, porque es que ni transición ni ecología, o sea, será que son su hoja de ruta que nos tienen que decir a los demás, lo que tienen que decir, siempre que hablan de cambio climático y de transición ecológica, resulta que nosotros tenemos que esgrimir razones de justicia. ¿No será que el cambio climático y la transición ecológica lo que hacen es ir precisamente contra esos contratos que ya se han establecido, que han sido auspiciados no por un gobierno, sino por varios, como pueden existir en Navacerrada y como pueden existir en otras estaciones, toda esa cantidad de contratos a que al amparo de nuestras leyes son reales, veraces y ciertos, y que se han autorizado precisamente desde el gobierno central, desde las autonomías y desde los municipios? ¿Es que tenemos que oponer ante esa realidad de esos contratos la transición ecológica o el cambio climático? ¿De qué estamos hablando ya? ¿Es que nos hemos vuelto locos? Es que, por eso repito, que por higiene democrática, el establecer, esgrimir razones de transición ecológica o de cambio climático para cargarnos los contratos que existen establecidos ya desde hace muchos años y que están funcionando en virtud a nuestras leyes que existen hoy en día, tenemos que esgrimir nosotros razones de justicia. Tienen que ser los tribunales, al final, los que tengan que parar a esta gente, tengan que parar los pies y decirles, no, por aquí no, por aquí no se va. Y esta es una detrás de otra. también casi hablábamos de todo lo que los tribunales han dicho referente al estado de alarma y del parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, en este caso, ellos aducen que es la transición ecológica, ¿qué diablos es la transición ecológica y cuándo, como tú muy bien dices, Luis, se va a establecer la transición ecológica? Con Filomena, con Filomena va a haber transición ecológica y el cambio climático, también que nos lo expliquen cuándo es, para que ellos vayan precisamente contra los derechos de libertades fundamentales que son los contratos de la gente que está ahí trabajando y que tiene sus negocios, que son amparados precisamente por razones de justicia de nuestras leyes que no vienen de ahora sino que vienen desde hace mucho tiempo. Bueno, pues todo nuestro apoyo a la estación de esquí de Navaza Arrada y nuestro aplauso a esa riqueza natural y motor económico que supone la Sierra Madrileña. Cambiamos de asunto, entramos en Crónica Internacional para hablarles de Chile, porque Chile ha caído ya en brazos del chavismo al ganar las elecciones este fin de semana el comunista Gabriel Boric ante el conservador José Antonio Kast. Después de Perú y Honduras ahora es Chile el país hispanoamericano que se integra también en la órbita del radicalismo. El dictador de Venezuela Nicolás Maduro fue uno de los primeros en felicitar al ultraizquierdista Boric por su triunfo. También la vicepresidenta argentina Cristina Fernández le expresó su enhorabuena. Hoy le ha felicitado Pedro Sánchez. El voto de los chilenos residentes en el extranjero ha sido mayoritariamente para apruebo dignidad el partido de Boric. En España el tercer país del mundo con mayor número de chilenos solo por detrás de Estados Unidos y Argentina ha obtenido el 78% de los votos emitidos. El presidente electo Gabriel Boric al saberse ganador anunció cambios estructurales para el país y proyecto constitucional. Defender y cuidar el proceso constituyente motivo de orgullo mundial en donde por primera vez en nuestra historia por primera vez en nuestra historia republicana estamos escribiendo una constitución de forma democrática paritaria con participación de nuestros pueblos originarios. Parece que la izquierda más radical avanza en Hispanoamérica. Don Luis Magán ¿qué opinión le merece? Bueno lo que debemos de empezar a pensar es en qué estamos haciendo mal es decir en qué estamos equivocándonos de qué manera estamos encarando digamos este empujón que nos anda la pandemia para entrar en el siglo XXI las gentes las mujeres y los hombres que tenemos una ideología liberal para que pueblos enteros voten proyectos de futuro que pasan por ser la representación de países como o líderes mejor dicho de países como el líder que representa a Venezuela el señor Maduro el líder que representa a Nicaragua el señor Ortega o Díaz Canel el líder que representa a Cuba es increíble que el 55 casi el 55% si no me equivoco el 55% y un poquito más de los chilenos que siempre han sido a pesar de las dificultades a pesar de la dictadura de Pinochet a pesar de los movimientos telúricos económicos que ha habido siempre en el cono sur en Latinoamérica ha sido un ejemplo de cierta estabilidad de estabilidad económica se decidan a votar a un miembro del partido comunista o sea no es un miembro directamente del partido comunista pero es verdad que representa ha llegado a ganar las elecciones gracias fundamentalmente a la estructura y al apoyo de los postulados más extremistas de izquierda ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿qué es lo que hemos hecho mal? es decir a pesar de todas las dificultades que tenemos a pesar evidentemente del mal reparto que puede existir en los países más avanzados y occidentales de la riqueza no me puedo imaginar cómo alguien puede decidir que el futuro de su país pasa por postulados que constantemente por resultados que son la semejanza a países que constantemente nos están diciendo que es una falta absoluta de libertades paréntesis yo he recibido he recibido esta semana a una chica de 26 años médico de Nicaragua que salió a curar a los chavales a los estudiantes que protestaban contra el régimen de Ortega ella y sus padres que son médicos en Managua y les curaron y a esta gente les dejaron o sea les detuvieron primeramente y luego les impidieron ejercer la medicina y esta niña se ha venido a España se ha venido a España exiliada con 26 añitos médica una tía excelente cierro paréntesis es decir que el ejemplo para ciudadanos que deciden votar a personajes que siguen la estela de estos sujetos es que lo tenemos que estar haciendo algo mal tenemos que estar haciendo algo muy mal creo yo Fernando bueno desde luego es preocupante no solamente es preocupante sino indignante que en el pleno siglo XXI todavía existan algún partido comunista y representantes de los partidos comunistas ya no solo en cualquier país sino que vayan a visitar por ejemplo al Papa dicho esto quiero decir que bueno el caso de Perú Honduras o Chile es sintomático a mí me preocupa mucho ¿por qué? porque en el caso de por ejemplo de Perú de Pedro Castillo yo le leía viendo un poco de qué iba a ir hoy la tertulia cuál era el programa económico de él y evidentemente nacionalizar y cuando hablo de nacionalizar es expropiar ¿y de dónde viene la expropiación? de Cuba de Venezuela y de Nicaragua que es donde se han realizado todas las expropiaciones masivas con esto quiero decir que nacionalizar podría haber un justo imprecio y la expropiación prácticamente no hay ni precio se expropia porque lo digo yo voy a la frase expropiese con esto quiero decirlo todo pero ¿qué es lo que está pasando? pues que bueno por ejemplo en Honduras Xiomara Castro con el partido suyo Libertad y Refundación que no deja de ser más que un bloque de izquierdas como aquí se está haciendo llevamos la misma hoja de ruta llevamos la misma hoja de ruta con un frente amplio prueba de ello que en Chile se llama así frente amplio todo el grupo de izquierdas parece calcado lo que está pasando aquí en España resulta que tiene precisamente la felicitación directa en Honduras cuando ha ganado Xiomara Castro también que es otro frente de izquierdas con Libertad y Refundación y todas estas historias del Partido Comunista etcétera de Cuba, Venezuela y Nicaragua las narcodictaduras las narcodictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua ¿qué está pasando? pues sí evidentemente hay un cincuenta y tantos por ciento incluso más pero a mí eso no es lo que más me preocupa porque si el cincuenta o el sesenta por ciento se quieren suicidar que se suiciden a mí me importa realmente la verdad de estos países de lo que está ocurriendo están condenados en este momento están condenados directamente porque el frente amplio es la democracia popular y la democracia popular es el marxismo y el comunismo son los cien millones de muertos y a mí que tengan el cincuenta el sesenta o el setenta por ciento me preocupa muchísimo porque son seres humanos pero en este momento han votado lo que han votado y a donde van abocados es precisamente a toda la decadencia que ha tenido el partido comunista históricamente y la decadencia no implica nada más que una cosa millones de muertos millones de muertos y pobreza pobreza y millones de muertos eso es lo que han votado esta gente en cuanto a Perú Honduras y Chile han sido las elecciones en Honduras y en Chile a mí lo que más me llama la atención es que todavía queda resistencia ahí y es donde hay que apoyarse en grupos como Fuerza Popular Avanza País Renovación Popular en el caso de Perú en Honduras evidentemente también hay un partido nacional que todavía creen en la causa nacional en la idea nacional que es lo más importante porque no nos olvidemos que todo esto es internacional todo esto es internacional es que en España estamos haciendo lo mismo y en Chile lo que ha pasado es que el otro el otro candidato también que le llaman ultraderechista cosa que también ocurre aquí en España todos los que pensamos en algo nacional somos ultraderechistas porque no nos quieren llamar otra cosa y ahí también está pasando lo mismo pero hay algo importante es que esa reacción de la gente que existe es lo más importante tenemos que estar porque hay que dar la batalla no importa que sean el 50 o el 60% están confundidos van a la pobreza y a los millones de muertos de los millones de muertos a la pobreza Fernando 5 millones de exiliados 5 millones de exiliados en Venezuela es decir el resultado de eso que tú dices de la resistencia y esas cosas llega un momento en que ya no se puede es decir el verdadero los que vamos a triunfar con el resultado de Chile va a ser Madrid es decir decenas de miles de venezolanos con su inteligencia con su saber hacer con su profesionalidad con sus capacidades han llegado aquí y están volviendo a recuperar sus libertades están empezando a llegar peruanos ya y dentro de poco desgraciadamente tendremos chilenos tendremos chilenos yo quiero decir que de poco somos de ayudas y analizamos las elecciones fustigándonos creo que tenemos que ver qué ha pasado en esas elecciones como bien decíais qué está pasando qué está pasando en la sociedad y qué ha pasado en las elecciones por poner en contextos efectivamente la prensa generalista habla de Boric como un comunista no Boric es un político de las nuevas generaciones que ya ha nacido en la democracia chilena por primera vez esa generación post Pinochet va a llegar a la gestión y al poder me consta que tiene un equipo de gente joven formada en universidades de todo el mundo y eso probablemente haga que todos estos alardes comunistas se queden al final en poca cosa Boric forma un partido de nueva política y volvíamos antes a decir en España llevamos una década de adelanto sobre lo que supone la nueva política sobre los sistemas de partidos tradicionales aquí están empezando en eso Boric forma coalición apruebo dignidad y de quien primero recibe ayuda y apoyo es efectivamente de ese partido comunista que podríamos pensar que aquí a Izquierda Unida le pasó igual se vio fuera de juego y apoyó a un nuevo partido en este caso a Podemos aquí ha sucedido parecido partido que recoge las protestas de la calle y la indignación de Chile aquellas protestas del año pasado su 15M lo recoge con coalición apruebo dignidad y lo apoya el partido comunista a partir de ahí una serie de hitos que son primera vez en la historia chilena el presidente más joven el único que ha conseguido ganar en segunda vuelta tras haber quedado segundo en la primera pero por qué ha pasado todo esto pues al final yo me quedo con una alerta un aviso a navegantes de lo que puede pasarnos aquí la realidad es que en el caso de Chile la izquierda se ha puesto todos detrás de quien ha ganado la primera vuelta en ese sector del espectro ideológico detrás de Boric y aunque le apoyó el partido comunista en primer término se unió la concertación que no son extremistas de izquierdas peligrosos sino que han estado gobernando muchos años irresponsables de esa prosperidad chilena se unió la democracia cristiana y se unió el partido socialista chileno y todos juntitos se han unido en torno a el único candidato que tenía posibilidades reales de ser presidente ¿qué ha hecho la derecha? el tercero en esa primera vuelta en este caso Parisi Parisi calladito y sí el sábado a las 8 de la noche publica un vídeo apoyando el sábado a las 8 de la noche antes del domingo votar pero ¿qué pensaba que iba a funcionar eso? el siguiente Sichel ni siquiera dijo que iba a apoyar a Carse o sea ya no entro en efectivamente como con el lenguaje situamos en la extrema de un lado o de otro a un candidato o a otro hoy mismo Televisión Española al dar la noticia hablaba de José Antonio Cast como de extrema derecha exacto como ultra aquí todos son ultras pero la realidad es que lo que ha concurrido en las elecciones del domingo es una izquierda unida en torno al único que tenía la posibilidad real de ser presidente y una derecha desunida sin ponerse todos a trabajar por una alternativa común y yo digo que esto debe ser una lección que aprendamos aquí tenemos ya hoy mismo convocadas unas elecciones pero tenemos una colección de elecciones en donde nosotros con una década de antelación si sabemos ya lo que pasa con esta nueva política estos nuevos partidos y un poco de alguna manera lo que sucede los resultados de esa gestión medio caótica el Podemos perdón un segundito el Podemos de Chile entonces estás diciendo que el Podemos de Chile ha ganado las elecciones que no ganaron los de Podemos de España hace 10 años yo te digo una cosa es decir esa percepción de partidos de centro derecha o de centro centro socialdemócratas que apoyan líderes de estas características luego lleva lo que lleva es decir todos los venezolanos o en gran medida todos los venezolanos que vienen aquí a España cuando tú te juntes cuando tú te acercas a ellos cuando tienes una relación de cercana y tal siempre me dicen y siempre trasladan que no se podían imaginar que Chávez fuera eso no se podrían imaginar que en Venezuela iba a suceder lo que se ve aquí no va a pasar y pasa cuando llegan estos individuos es que en Nicaragua llevan 40 años es decir salió una guerra civil para echar a un dictador como Soboza y estos individuos estos canallas estos sátrapas como son los Ortega llevan 30 y tantos años 40 Cuba exactamente igual Venezuela ha destrozado un país es decir se han marchado 4 millones y pico de personas en circunstancias muy adversas porque claro nosotros tenemos la suerte de recibir lo más granado de la sociedad venezolana y eso enriquece fundamentalmente nuestra comunidad nuestra comunidad autónoma de Madrid pero hay otras poblaciones las fronteras con Brasil Colombia Chile incluso Chile etcétera recibe la gente que son muy humildes y es tremendo tremendo de verdad no pensemos que el poder va a esa sensación de que se van a como a modular como a ser más va a ser un liderazgo no extremista bueno hay que ver que gobierno forma porque hemos visto el gobierno que forma en Perú pero aquí aquí a lo que me voy a lo que voy yo directamente es el envoltorio ya lo conocemos si es que lo estamos viendo si se llaman prácticamente igual de un lado y del otro porque por cierto hay un Podemos también de y el grito electoral era si se pudo si se pudo si se pudo o sea que quiero decir que el envoltorio ya lo conocemos porque lo estamos viviendo en España yo voy a lo que es el meollo de la cuestión es que por ejemplo en el caso de Castillo nacionalizar el gas y nacionalizar expropiar el gas y expropiar las tierras pero el caso de Colau aquí en España es la expropiación temporal del dominio con el control de alquileres que eso va al Parlamento para el control de alquileres en todo España es que esas son las recetas de la izquierda las que no funcionan las que provocan paro pobreza y hambre y miseria y luego provocan los muertos que hemos tenido pero a donde quiero llegar es que lo que yo no puedo entender es que haya fuerzas como tú decías Ana de centro izquierda o centro de lo que sea que hayan apoyado a las recetas de la izquierda porque las recetas de la izquierda repito es hambre y miseria y entonces no puedo entender evidentemente estamos criticando que hace falta una unidad y un objetivo común para echar a esta gente pero porque no por echarlos no por jugar a la aritmética política sino porque sus recetas no funcionan sea Venezuela sea Cuba sea Chile sea Honduras sea España o sea el antiguo telón de acero no funcionan entonces hay que ir contra ello no porque el envoltorio sea bonito o no sea bonito o ese centro izquierda como nos ha pasado con Ciudadanos unas veces ha querido jugar y ha querido pactar con el gobierno de Sánchez y otras veces ha traicionado al Partido Popular es que estamos repitiendo otra vez la historia pero la historia de la historia entonces lo que no podemos aquí consentir es que se nacionalice el gas que se expropien las tierras y que hay una expropiación temporal como puede pasar en Barcelona del dominio de lo que pueden representar los pisos porque volvemos a la expropiación ya sabemos lo que le pasa a la rana si de una se lanza al agua hirviendo o si poquito a poco se va calentando el agua yo creo que eso es lo que está en riesgo en las democracias no solamente aquí en todo el mundo la democracia liberal siempre está amenazada por unos y por otros a izquierda y a derecha y de alguna manera tenemos la responsabilidad de alertar de todos esos aumentos de temperatura antidemocrático que se producen en tonterías del día a día y tonterías entendérmelo bien es que solamente está amenazada por la izquierda desde hace desde la transición y desde mi punto de vista lo último hay un elemento un elemento de política internacional que no tocamos aquí porque no nos da tiempo pero que es muy importante que es la influencia que está teniendo a través de sus inversiones y de sus compras China China comunista que no olvide que es un régimen comunista en donde se frente al eje atlántico está claramente la orilla del pacífico el desentendimiento por parte del amigo americano por parte de Trump y ahora de Biden de dar la vuelta o sea de dar la espalda al mundo latino a su continente y tal ha ocasionado que esté ocupando su espacio los chinos tenga usted en cuenta que la guerra fría ha cambiado de eje ya no es Washington Moscú ahora es el foro de Sao Paulo con el apoyo de China la que está cambiando la geoestrategia mundial luego entendemos como Rocío Ban y Juan Mar del Olmo y nosotros hemos de ser conscientes de en qué tableros está jugando esa partida exacto y hemos de tomar nota de lo que sucede cuando no se concurre unidos nosotros y por concurrir concluir con esa región Colombia porque usted ha advertido claramente de lo que pasó en Venezuela que no se lo creían claro no se lo creían porque no creían que Chávez fuera a ser eso no se lo creían y los venezolanos en España no hacen más que advertirnos a los españoles yo soy de la generación porque nosotros decíamos Venezuela es Cuba y ahora ustedes dicen España no es Venezuela yo soy Javier de la generación de esos líderes estudiantiles que se levantaron contra Chávez y tengo digo que he seguido el tema de manera personal muy 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 en detalle desde hace 10 años no desde que está de moda últimamente y por eso soy consciente de que España no es Venezuela es un mantra que ahora ha evolucionado a y Chile no es Cuba y Perú no es Honduras y etcétera etcétera no señores es que de verdad esto sucede como la rana cuyo agua se va calentando poco a poco y acaba cocida eso es lo que le puede pasar a la democracia desde que se inventó la izquierda desde Trotsky desde Lenin desde Marx desde Engels si es que podríamos entrar y podríamos entrar desde los falanderios desde el anarcosindicalismo incluido no ha cambiado porque acaba en lo que acaba y ahora entendemos como Rocío Oval Juanma del Olmo siguen esta hoja de ruta por eso pueden ser imputados por financiación ilegal y una serie de delitos que se están investigando si te das cuenta frente al sí se pudo frente al sí se pudo las primeras palabras del presidente electo de Boric fueron en una lengua indígena que no voy a meter la pata de decir cuál porque no sé cuál pero claro ese indigenismo es el nuevo comunismo frente a la ausencia de esa clase oprimida a la que proteger se reinventan la historia para identificar esa nueva clase permitirme ser un momento neorrancio como nos denominaron el otro día en un artículo muy bien escrito muy bien escrito en el país yo estuve tuve la suerte de estar en la calle al muro en noviembre de ese año yo tuve la suerte yo trabajaba en el diario del país y estuve viviendo en ese momento tuvimos la sensación toda la gente que lo vivimos y toda la ciudadanía que era adulta en aquel momento de que el comunismo era el pasado se enterraba era la derrota definitiva del comunismo 40 años después ¿no? me parece que han sido 30 y 30 no me acuerdo exactamente hemos cumplido recientemente el aniversario el comunismo está mucho más vivo que nunca lo que pasa es que no debemos olvidar que el muro no se cayó solo lo empujaron grandes personajes como Juan Pablo II Lech Valesa Margaret Thatcher Ronald Reagan Mikhail Gorbachev fueron los que empujaron ese muro que acabó hundiendo ese comunismo ahora no podemos esperar que los muros se caigan solos hacen falta líderes como esos para empujarlos en fin vamos a seguir en Crónica Internacional para preocuparnos de Filipinas porque como ustedes saben en estos últimos días se ha visto todo el archipiélago arrasado por el tifón Ray que ha causado más de un centenar de muertos y 300.000 evacuados casualmente ayer mismo aquí en Madrid se celebraba un homenaje de la hermandad hispano-filipina en la figura del héroe nacional filipino José Rizal que fue un auténtico héroe español aunque hace 125 años fuera fusilado justamente por la administración colonial española por el desconocimiento de lo que ocurría ultramar una pequeña pausa y nos contamos volvemos en 5 minutos una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¡Suscríbete al canal! Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Protege tu corazón Protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda El alquiler seguro y garantizado Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados En estos tiempos de pandemia nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios con multitud de tareas que nos ocupaban atender a los niños los deberes el teletrabajo las labores caseras la compra muchas obligaciones que nos pueden estresar o incluso afectar al sueño Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran nuestro estado de ánimo Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural aunque si quieres puedes pedirlo directamente en su página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 091-446-0000 quédate en casa con Calm Plus es de Mundo Natural Hoy queremos expresar nuestra solidaridad con nuestro pueblo hermano de Filipinas donde el tifón Ray ha causado más de un centenar de muertos más de 300.000 personas tuvieron que abandonar sus casas y los hoteles de las playas cuando el tifón Ray el peor que ha azotado el país en los últimos años haya arrasado parte del archipiélago con vientos de hasta 240 kilómetros por hora el ciclón ha sido casi tan devastador como el Haiyan que en el 2013 causó más de 7.000 muertos el Ray alcanzó tierras filipinas el pasado jueves causando grandes daños antes de abandonar el archipiélago hacia el mar de China Filipinas está considerado como uno de los países más vulnerables a este tipo de fenómenos recibiendo anualmente unos 20 tifones y tormentas de gran intensidad nuestra solidaridad con el pueblo filipino coincidiendo con la celebración que tuvo lugar ayer en Madrid al conmemorarse el 125 aniversario de la muerte de José Rizal el héroe nacional filipino injustamente fusilado por la administración colonial española en 1896 el doctor José Rizal médico escritor pintor lingüista y político es valorado actualmente como un patriota español que defendió que Filipinas fuera considerada como una provincia española pero fue ajusticiado al ser confundido con un rebelde del Catipunan organización que defendía la independencia del país con métodos violentos ayer el embajador de Filipinas en España Philippe Louis Lier depositó una corona de laurel en el monumento a José Rizal que se encuentra ubicado en la avenida Islas Filipinas de Madrid que fue erigido hace ahora 25 años por iniciativa del entonces alcalde de la capital José María Álvarez del Manzano que le acompañó en el acto se trata de una estatua de bronce de 15 metros de altura en regalo del gobierno filipino que se inauguró en 1996 en Madrid ciudad en la que estudió Rizal colaboró con el periódico La Solidaridad y pasó varios años de su vida en el homenaje estuvieron presentes los caballeros de la orden de Rizal capítulo La Solidaridad de Madrid junto al director general de Asuntos Internacionales del Ayuntamiento Cecilio Zardán en representación del alcalde José Luis Martínez Almeida todos los años los caballeros de la orden de Rizal rinden homenaje a este intelectual injustamente tratado por la historia un gran desconocido para la población española y reivindican su figura tenemos comunicación con Javier Ruescas él es el presidente de la asociación cultural El Galeón de Manila y miembro de la junta de gobierno de la orden de los caballeros de Rizal Don Javier Ruescas muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Don Javier Bueno Rizal ese gran desconocido ¿Quién fue el doctor Rizal? Pues usted lo ha explicado muy bien fue un español porque en aquella época todavía Filipinas era parte de la corona de España un español que pedía reformas que pedía avances que defendía la educación que defendía la igualdad entre peninsulares y filipinos que vivió a finales del siglo XIX y que como usted bien ha explicado pues fue injustamente ejecutado en 1896 pasó unos años en España estudiando medicina en lo que entonces era la Universidad Central de Madrid hoy la Universidad Compotense y estuvo también en otros países europeos en Francia y en Alemania estudiando Rizal era un hombre que no pedía la independencia de Filipinas con respecto a España sino que lo que estaba pidiendo es que Filipinas fuera considerado como una provincia más con procuradores en cortes como ha ocurrido en un par de ocasiones a lo largo de la historia igual que ocurría con Cuba sin embargo fue confundido con un revolucionario del Catipunan y la metrópolis tan lejana no supo entender lo que ocurría y por eso el general por la vieja le mandó a fusilar Efectivamente hubo un juicio en el que intentaron demostrar que él había conspirado o tenía asociación directamente con el Catipunan que era el grupo rebelde el grupo revolucionario que se levantó en armas contra el gobierno y le acusaron injustamente porque él como usted bien dice lo que defendía era mayor acercamiento entre la península y Filipinas en aquella época mayores reformas y representación de Filipinas en las cortes efectivamente La verdad es que deberíamos conocer mejor nuestra historia y nuestros héroes justamente ahora que por cierto estamos celebrando el 500 aniversario de la primera circunvalación de la primera navegación alrededor del mundo una hazaña española con Magallanes y el Cano ¿Qué nos puede decir de un acontecimiento tan importante como ese justamente ahora que se celebra el momento en que llegó justamente a Filipinas ¿no? Exactamente en 1521 la expedición de Magallanes y el Cano tocó tierra en Filipinas y Magallanes precisamente que fue el líder de la expedición hasta ese momento murió en un enfrentamiento con unos nativos y luego fue Juan Sebastián el Cano el que continuó la vuelta al mundo cruzando el Índico y luego bordeando la costa africana hasta llegar a España fue una gran epopeya también muy desconocida que hicieron navegantes españoles hace cinco siglos y que debería conocerse fue un gran un gran logro no solamente descubrimiento sino también científico conocimiento de de corrientes y vientos y la presencia de incontables archipiélagos que fueron descubriendo a lo largo de su de su navegación salió en 1519 la expedición y llegó a España en 1522 tres años después una gran hazaña española financiada por la corona española con navegantes españoles por mucho que el gobierno de España parece a cuidar poco a sus héroes y su historia y parece que los portugueses con eso de que Magallanes era originario de Portugal aunque en esta expedición era totalmente una nave española lo que patroneaba resulta que los sepan cuidarme ellos mejor que nosotros ¿no? bueno sí efectivamente en la expedición iban navegantes marinos de distintas nacionalidades pero efectivamente como usted bien dice fue una expedición española Magallanes de hecho se hizo castellano renunció a su no existía entonces el concepto de nacionalidad pero su pertenencia a Portugal digamos como el rey de Portugal no apoyó esta empresa de descubrimiento pues se hizo español juró obediencia al soberano castellano y entonces la expedición de ese momento fue completamente española como usted bien ha dicho salió de Sevilla en 1519 y volvió en 1522 señor Ruescas cuéntenos qué fue el Galeón de Manila y qué es la asociación que lleva ese nombre justamente y que usted preside pues el Galeón de Manila fue una ruta que se descubrió en 1565 es decir 40 años después aproximadamente de la llegada de Magallanes a Filipinas en 1521 España envió varias expediciones para intentar crear una base en Oriente para comerciar con las especias y para crear también un un centro de evangelización de la de la fe cristiana y entonces por fin en 1565 después de varios intentos Andrés de Urdaneta un fraile Agustino descubrió los vientos apropiados que podían llevar a los galeones de vuelta de Filipinas a América hasta entonces solamente podían navegar en sentido occidental es decir desde América desde lo que hoy es México hasta Filipinas pero no conocían la ruta de regreso a través del Pacífico entonces en 1565 se descubrió lo que se llamó el tornaviaje y se fundó esa ruta la ruta del Galeón de Manila que durante dos siglos y medio recorrió el Pacífico entre la Nueva España es decir lo que hoy es México y Filipinas en ambas direcciones entonces nuestra asociación la asociación cultural Galeón de Manila lleva ese nombre precisamente porque simboliza el vínculo entre la hispanidad americana o la hispanidad en general y la hispanidad filipina el contacto por mar entre entre esos dos territorios que formaban parte de la corona de España hasta hasta principios del siglo XIX Don Javier Ruescas en un día como hoy no podemos por menos que expresar nuestra solidaridad con el pueblo filipino ¿qué noticias tiene usted acerca de los devastadores efectos que ha tenido en el archipiélago el Tifón Ray? Pues poco más de lo que usted ha contado acertadamente que el Tifón llegó el jueves pasado a las costas de Seargao que es una islita que está en la parte norte de Mindanao esa gran isla que hay al sur de Filipinas y que ha recorrido toda esa parte central de las islas Visayas pues creando destrucción inundaciones lluvias torrenciales y cortes de luz a su paso por muchas islas especialmente Cebu que es la segunda ciudad más grande de Filipinas y que luego ha salido por la parte occidental la isla de Palaguán que es la isla más occidental de Filipinas causando también estragos en Puerto Princesa que es la capital de esa isla así que una pena realmente pero como usted bien dice todos los años y desgraciadamente por estar claro Filipinas en esa parte del mundo en una zona tropical pues sufre varios tifones Don Javier Ruescas presidente de la Asociación Cultural El Galeón de Manila enhorabuena por fomentar y cuidar el patrimonio la herencia histórica de todos los españoles nuestra hermandad con países como es el caso de Filipinas y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los intocables muchas gracias a usted Don Javier buenas noches como les decimos como les decimos en un día como hoy toda nuestra solidaridad con Filipinas el respeto a nuestra historia y el recuerdo a esos grandes personajes como los últimos de Filipinas todos ustedes la recuerdan en el famoso sitio de Valer fueron muchos los españoles que combatieron allí en Filipinas y muchos de ellos son auténticos héroes como hoy queremos recordar a Emilio Sánchez de Arrojo héroe de Cavite y antepasado suyo Don Fernando háblenos de siempre pues muchas gracias por este este reconocimiento público que humilde reconocimiento público que yo puedo hacer porque desciendo directamente de él prueba de ello aquí están los retratos las condecolaciones fue laureada de San Fernando y esto implica realmente pues la vinculación que tiene España con Filipinas tantos españoles que dieron su vida y su sangre puesto que él está perfectamente como Blas de Lezo sin un ojo sin un brazo perdidos en Filipinas concedida la laureada de San Fernando en 1898 y bueno todo esto antes hablábamos de José Rizal y un malentendido federalismo que se entendió en aquel momento y ejecutado por el general Emilio Camilo perdón por la vieja con esto quiero decir que nuestra hermandad aunque haya existido luchas hay un monumento como muy bien decías en el parque Santander de reconocimiento al pueblo filipino prueba de ello que entiendo que justamente tendría que haber otro monumento a los que lucharon en Filipinas no por los últimos de Filipinas que en este caso que en este caso podría ser el teniente Martín Cerezo pero bueno para todos los que lucharon en Filipinas para de una vez cerrar esa página un poco mal interpretada por parte nuestra por ese fusilamiento por sedición y rebelión esto no suena a algo pero por sedición filibusterismo que le llamaban en la época filibusterismo del general Pola Vieja y acercarnos precisamente esa unidad que teníamos nosotros que fue la crisis que acabó con la crisis en el 1898 y posterior en la generación de 1927 reconocida por nuestros autores más insignes tenga en cuenta que la metrópolis estaba a miles de kilómetros el general Pola Vieja acababa de llegar como gobernadora a Filipinas justamente José Rizal había embarcado y se encontraba en Barcelona con intención de coger el vapor para ir a Cuba y alistarse con el ejército español para trabajar como médico militar con las tropas españolas se recibió la orden en Barcelona fue detenido ahí fue enviado con el vapor de vuelta a Filipinas e injustamente fusilado tras un proceso en el que no pudieron presentar ni una sola prueba contra él de que era miembro del que atipulan un 30 de diciembre que fusilaron de espaldas como se hacía con los traidores aunque la leyenda dice que consiguió girarse en el último momento pidió que no le vendaran los ojos para mirar frente a frente al batallón que le fusiló además cerrar estas heridas porque una persona insigne como era Rizal médico oftalmólogo se enfrentaba también a gente insigne héroes que teníamos también pero que lo que había detrás era una guerra contra los Estados Unidos que acabó en el tratado de París esto es la realidad de nuestra historia y yo creo que es de conciencia justa el decir y cerrar estas heridas que tenemos en este caso con Rizal y su monumento pidiendo también otro monumento al lado suyo precisamente de hermanamiento y confraternización con Rizal y con Filipinas de los héroes que fueron del sitio de Valer los últimos de Filipinas pues muchas gracias don Fernando Martínez de Almagro nuestro homenaje a su antepasado su tatatabuelo don Emilio Sánchez de Arrojo héroe de Cavite al que hoy hemos querido recordar y apenas tenemos tiempo pero si queréis nada apenas unos segundos si queréis aportar alguna cosa no simplemente esta anécdota y este bonito recuerdo familiar que nos ha traído Fernando es recordar la formidable historia que tiene este país es decir la historia tan rica tan interesante y tan universal tan universal que pocos países en la historia de la humanidad pueden tener y que no nos llevemos digamos un poco por la novedad por la moda de ahora esa cultura de la cancelación que es poner revisar el pasado con los ojos del presente que es absolutamente estúpido desde mi punto de vista me parece formidable esta historia pensemos en los tiempos de las comunicaciones de ese periplo que has narrado claramente pues la corona pudo cometer sus errores que son en el contexto del momento hoy lo entendemos como absolutamente normal casi que inevitable que hubiera errores de este tipo simplemente decir que a mí personalmente esto me emociona me emociona tener a alguien cerca que descendió de alguien que estuvo allí viviendo esa historia viva es la realidad de nuestro país y esta es la historia democrática que tenemos de verdad que defender no dejarnos de esas reinterpretaciones partidistas pues nuestro reconocimiento a nuestros héroes nuestro reconocimiento al patrimonio cultural e histórico de una gran nación como es España y nuestra solidaridad con nuestros hermanos filipinos don Luis Madán gracias por habernos acompañado muchas gracias Javier gracias Ana Collado por haber estado con nosotros muchas gracias Fernando Martín de Almao por estar con vosotros muchas gracias nos vamos también gracias a ustedes por haber estado un día más con nosotros pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche Dios mío como he caído tan bajo una divertidísima comedia de Laura Antonelli que nos relata las peripecias de Eugenia una hermosa joven siciliana que contrae matrimonio con un rico hombre siciliano también resulta que en la noche de bodas cuando están a punto de consumar su matrimonio reciben un telegrama que les dice que son hermanos no les cuento nada más disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Gracias!